La participación de la mujer en este proceso ha sido bastante importante porque la mujer ha concatenado a llevar a hacer este proceso porque la mujer en su paso, en su paso, la mujer es el poder de todo defender la revolución, defender la patria, defender nuestras familias defender nuestra comunidad, defender nuestra tierra ese es el papel de la mujer Las que queremos patria, vamos con Chávez Chávez